¡Hola chicos! Soy Jack Daniels. Llevo 10 años de mi vida dedicándome a resolver toda clase de incógnitas. Esta vez os explicaré cómo conseguir ser un trending topic. Para ello me dispongo a saltar sobre mi próximo destino. Seguidme. ¡Solidme chicos! ¡Solidme! ¡Vamos! Soy Jack Daniels. Y duermo con el Twitter encendido. Soy el último trending topic. Lo más importante para sobrevivir aquí es esto. Se trata de un smartphone. Esto es vital para sobrevivir en este lugar tan hostil en el que nos encontramos. Mi equipo de cámaras me acompaña a lo largo de esta aventura. Allí a lo lejos podemos divisar a un auténtico aborigen de la zona que está interactuando con sus herramientas básicas para comunicarse con sus semejantes. Como podéis comprobar, este tipo de espécimen no se inmuta ante estímulos externos, ya que sufre el síndrome Twitter. Ahora que ya hemos analizado el terreno en el que nos enfrentamos, os voy a enseñar cómo ser un trending topic. Tienes que creértelo, porque el verdadero trending topic hace que los demás lo vean como tal. Porque un verdadero trending topic puede con todo. Siempre. Hay tres cosas esenciales que debéis publicar si queréis llegar a ser trending topic. Primero, es muy importante que todos sepan lo que estamos haciendo en todo momento. Estoy bien, tranquilos. Los mejores precios de aquí en Culleras, señores. Cerveza, agua, Coca-Cola, Fanta, 7-U. Otra de las cosas importantes es dejar claro continuamente dónde nos encontramos. Y por último, pero no menos importante, todo el mundo ha de saber con quién estás. Esto siempre lo acompañaremos de una X y una D. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. ¡No! 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 La gente necesita abrazos. Regalar abrazos es sinónimo de trending topic. Si después de todo esto no consigues serlo, eres un fracasado. ¿Veis? Si seguís mis consejos podréis tener un seguidor así de majo. Corre, Timmy, corre. Si aún no os ha funcionado nada de lo mencionado, solo os queda una cosa. Llamar la atención en la vía pública. ¡El cabrio walker! ¡Vamos! 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 ¿Qué es esto? No existe el verde de pistachio, el rojo de pistachando. Vamos a hacer pistachón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!